Se lo juro tendrían, tendrían que quitar youtube Estáis detestigo todos, que daño hace youtube Que te calles, que mira el daño que hace youtube, niño tonto, mirando vídeos tontos Venga, enita, 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 tonto ¿Dónde está el John Cobra, el de la voz de John Key? A ver, que hable otra vez ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué te tienes que levantar para montar al mercadillo, hijoputa? ¿Pero tú qué vas a vender? ¿Perejil? ¿Tú lo que vendes es perejil, idiota? Vendes perejil pensando que es hierba, gilipollas Vendes perejil pensando que es hierba, tonto ¿Te huele la boca, gordo? Sí, 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 a tu madre, te huele la gorda Te huele la boca a chocolate El rompegorda ¿Y este es el mismo trato de mierda? Oye, eres muy pesado imitando a mi tío, que no tiene gracia ya Que ya lo han hecho ya, no tiene gracia, tonto Eres muy tonto Ya, ya Lo que estás imitando, tonto, eres muy tonto No hace gracia ¿Cuándo vas a colocar el vídeo, tonto? Te vas a visitar Tira una bomba El vendedroga El vendedroga, dejate de meterte en todo el polvo de mierda Hijo de puta Que bueno No vale hispana El topa Me habló el cargillero, cállate anda, tonto Que eres un puto tonto Que te vayan a preparar para esta mercadilla Sigue volviendo para aquí, gilipollas Sigue volviendo para aquí, tonto Oye, oye ¿Quién es el que habla? ¿Quién es el jonki que habla? Que parece que se llama este mascando mortadelas, ¿notas? Mortadelas El mascando mortadelas ¿Está buena? Anda, monstruos Quieres el que va a esperarnos por la playa Veniendo a cuba Con la quince de venta A ver, a ver, a pa' atrás Tú, jonkarra Jonkobra A ver, a ver, a ver, a ver, que si no vas a perder toda, tonto Jonkobra Jonkobra, que le deis pa' atrás Que le deis pa' atrás Que le deis pa' atrás Que no vas a ganar ni una, tonto No vas a ganar ni una, jonkobra Ojetivo fallado Reagrúpense No lo hagan de caso Que hable, le hable Johnkobra ¿Qué has escuchado? No, cobras, sal de casa de tu abuela, desgraciado No sigo Si vives con tu abuela, cabrón Espérate, al niño rata este lo voy a silenciar, tío Me está, me está In your face, in your face ¡Suscríbete al canal!